Si yo les digo, es universitario, ¿qué se imaginan? De seguro un joven 20 añero, vestido relajado, con onda propia y con un par de libros en las manos. Pero ¿saben qué? Este estereotipo ya ha ido cambiando, pues ahora cada vez hay más gente adulta que decide entrar a estudiar una carrera, e incluso más allá de los 50 años. Hay que pensar que la población adulta en general tiene otro tipo de ingresos. Hay mucha población adulta estudiando carreras vespertinas, por ejemplo, es decir, trabajan de día y estudian de noche, son personas esencialmente que tienen o un título técnico o una carrera, por ejemplo, que no concluyeron. Rosario Núñez, por ejemplo, terminó los cursos que tenía incompletos, luego siguió con educación técnica y ahora está cursando el último año de trabajo social a sus 72 años. En este minuto ya están todos mis hijos casados, mis nietos grandes, ahora me pongo a estudiar. Y así comencé primero a terminar mi enseñanza básica, que fue ser primado y octavo, luego cuartos sacan enseñanza media, hasta cuartos media, y como me gané unos décadas, me puse a estudiar técnico profesional primero. Y en este minuto estoy en el último año de trabajo social profesional. Otro caso que también se ve entre los adultos estudiantes son los que quieren seguir sacando carreras, como nos contó María Luisa en nuestro estudio, quien ya va por su tercer título profesional. La primera carrera mía fue arquitectura. Soy arquitecto, ejercido como arquitecto. Después, con el tiempo, se me empezaron a morir unos arbolitos que tenía en mi casa, en mi predio. Entonces quise saber qué pasaba y me metí a la carrera de étnico nivel superior agrícola. ¿Cuántos años tenía ahí cuando empezó a hacer esa carrera? 86. ¡86! Entonces seguimos todos juntos a la carrera de Ingeniería de Ejecución Agrícola. Ambas llenas de energía, que representan a muchos otros que no ven en la edad un impedimento para seguir aprendiendo. Y lo bueno es que ellos también pueden acceder a beneficios como la gratuidad, pues según datos del Ministerio de Educación, hay más de mil personas sobre los 45 años y más de 100 sobre los 55 que estudian gratis. ¿Y ustedes se imaginan siendo abuelos y yendo a la universidad? Bien por los que estudian a cualquier edad, porque no debe ser fácil empezar a estudiar cuando uno ya es un poco mayor. Pero se puede. No, porque la televisión no es eterna, yo tengo muchas inquietudes. No sé, no sé si estudiar una carrera. No sé. Mala para lo estudio. Pero buscar otro oficio, ¿por qué no? Bueno, me encantaría seguir estudiando, es una cosa que uno creo no debe parar de hacer nunca, hay una cuestión de tiempo, pero feliz de seguir estudiando. Bienvenido sea, además los 50 es reciente, todavía una etapa de la vida, estás comenzando un segundo tiempo en tu vida y por lo tanto, nada más que felicitaciones a todos aquellos que se embarcan en esa misión. ¿No estudian periodismo? No creo que sea muy común, habitualmente la mujer tiene muchos problemas para estudiar porque queda embarazada y tiene que interrumpir su estudio y tiene que hacerse cargo de la casa y después cuando trabaja, si es que trabaja, siempre va a recibir un sueldo menor que el hombre. Me parece maravilloso, me parece fantástico que todo el mundo pueda realizar sus sueños, concretar sus sueños, no hay edad para eso. Conozco varias personas que luego de jubilados dicen a ver qué puedo hacer y a mí me gustaba, me gustaría tocar guitarra, a mí me gustaría aprender francés, a mí me gustaría estudiar esto otro. Y creo que es el momento exacto, creo que la vida y el tiempo además nos enseñan muchas cosas. Nunca es tarde y lo que hace crecer a un país es precisamente la educación. Hemos conocido casos de abuelitos que han salido de abogados incluso y yo creo que así debe ser. Lógico que hoy día, que uno vive mucho más tiempo, quieras tener un cartón, alguna, si siempre lo quisiste. Soy floja para el estudio, feliz, la universidad que me mandé, fueron cuatro años y medio, la católica, suficiente para lo que hago yo, me encanta. Soy más buena para los oficios y para otro tipo de situaciones, pero meterme de nuevo a la universidad, a que me estén haciendo la prueba y que le caí mal al profe, que tenés... ¡ay, no! Lo importante es destacar que tener adultos profesionales no solo es un beneficio para ellos y sus familias, sino que también nos contribuyen a avanzar como país. Yo creo que es un gran aporte, es un gran aporte porque, a ver, favorece la diversidad dentro de una sala de clases. Nosotros tenemos un sistema de educación superior que no tiene ningún mecanismo formal de reconocimiento de aprendizajes previos. En otros países eso existe, las personas tienen un desempeño laboral y eso se reconoce a la hora de los estudios. Sin duda, luego de ver esta nota, yo sé que muchos de ustedes pensarán en que nunca es demasiado tarde. Y si tienes sueños vocacionales y profesionales que creíste nunca poder cumplir porque ya no eres joven o no estás en edad, ahora puede ser el momento indicado.